Alemania ha autorizado a Ucrania a usar sus armas contra territorio ruso. Por su parte, el presidente de Estados Unidos Joe Biden también ha dado permiso este jueves al gobierno de Ucrania para usar armas por Washington para atacar territorio ruso. El gobierno alemán ha confirmado este viernes que ha autorizado a las fuerzas armadas de Ucrania para utilizar las armas suministradas por Alemania contra objetivos militares situados en territorio de Rusia después de que Berlín se hubiese mostrado ambiguo sobre este tema. El portavoz del Ejecutivo, Estefence Vestrey, ha anunciado este nuevo permiso concedido también por otros socios de la OTAN como Estados Unidos, pero sobre el que España sigue teniendo recelos. Nuestro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación José Manuel Álvarez ha dicho este mismo viernes que el gobierno por ahora no se plantea dar este permiso. No, no se ha producido esa autorización. Por nuestra parte, esa solicitud no se ha producido y por lo tanto el material que estamos entregando es un material para que Ucrania pueda defenderse y defender su territorio. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha animado a dos permisos este jueves al gobierno de Ucrania para usar armas proporcionadas por Washington para atacar territorio ruso, si bien especificado que debe ser de las zonas cercanas a la región de Kharkov, donde las tropas rusas están realizando una ofensiva. Los ministros de Exteriores aliados se reúnen precisamente este viernes en Traga, desde donde la jefa de la diplomacia alemana, Annalena Baerbock, había insistido en que la línea que sigue Berlín es la de ayudar a Ucrania en su defensa y en que hará todo lo posible para que la OPA no se vea empujada a la guerra.